El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Jerárquico Salud El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Jerárquico Salud El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Jerárquico Salud El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Jerárquico Salud El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Jerárquico Salud El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Jerárquico Salud Entonces nosotros empezamos a reunirnos y yo planteo en Córdoba En la primera reunión que hacemos, vamos a hacer un gremio Perdí 39 a 1 Claro, en el año 86, 3 años después de la democracia Hablar de gremio Hoy todavía hablar de gremio No es buena palabra, te imaginas ya Bueno, en consecuencia se hizo una asociación civil Y ahí empezamos a trabajar 86 En el año 91 yo era vicepresidente Y me toca quedarme a cargo de la presidencia Por renuncia del presidente Entonces me quedo a cargo de la presidencia Y ahí entonces empezamos a trabajar con la idea de un gremio Ya habíamos hecho un gremio Que no nos autorizaron Cuando se va el doctor Alfonsín Era el ministro Toneli Me parece que era Toneli Y nos dijo que no El ministro de Trabajo El ministro de Trabajo Nos negó la inscripción del gremio Cuando yo me quedo en el 91 Vuelvo a insistir Y en el 94 Nos autorizan a hacer Nos inscriben el gremio de jerárquicos De bancos oficiales Entonces yo como vivo en Santa Fe La asociación tenía base En Buenos Aires yo pedí Que la base del gremio estuviera en Santa Fe Entonces se le pone domicilio en la ciudad de Santa Fe Al gremio Cuando tenemos la inscripción del gremio Me doy cuenta que no podíamos tener obra social Entonces digo hagamos una mutual Empecemos a dar salud a través de una mutual Un complemento de la obra social Porque nosotros yo ya la veía Que la obra social bancaria se venía y se venía menos En el interior del país Año 94 Fundamos esto Un 26 de agosto Y yo quedo cesante Historia que vos la conocés En septiembre Al mes Al mes Entonces bueno No podía ser más presidente de la civil No podía ser más secretario del gremio Y no podía Podía sí ser presidente de la mutual Entonces le digo Muchachos yo tengo 50 años Me tengo que ir a ganar los garbanzos En algún otro lado No sé qué voy a hacer Pero Lo único que yo sé Hasta ese momento Era ser bancario Y no sé si sabía mucho Bueno en definitiva Los compañeros que me dijeron No Quedate con nosotros Trabajé en la mutual Trabajé en el tema salud Ahora tenés 24 horas Bueno y eso le llamo yo Los caminos del señor Fijate vos Me tuvo que pasar Una situación difícil De una cesantía Y me abre una puerta Para trabajar en esto de la salud Y ahí empieza toda la historia En el año 94 En el 95 empezamos a dar Un servicio de salud Que era de odontología La pegamos En todo el país No se podía elegir Odontólogo con la bancaria Con nosotros Al otro día Podías elegir El odontólogo que querías Pegamos una revolución en eso Llegamos al 97 Que sale la libertad de opción Que había sido decretada por Menem Que siempre vale las cosas aclararla Que Menem no fue ningún Respetuoso de la libertad Del artículo 14 de la constitución El Banco Mundial exigió Que las obras sociales Para que aparecieran Las medicinas prepagas Bueno Gracias al Banco Mundial A nosotros se nos respeta La libertad de opción Entonces en el 98 Nosotros nos largamos A dar el servicio de salud Y como Vuelvo a hablar De la libertad nuestra Vos no podías tener Una obra social Empezamos a trabajar A través de una tercera Obra social Empezamos a trabajar Y empezamos a afiliar gente Empezamos a afiliar gente Hasta que en el 2007 Conseguimos Vía judicial La matrícula De la obra social Y ahí empieza Una crisis para nosotros Pero hoy Tenemos Obra social Que es de propiedad De la mutual Y la mutual Así que ahí se redondeó El tema de la salud Ahora ¿Cómo hicieron Digamos en la década Del 90 Cuando la palabra mutua La economía social Cooperativismo Era en casi mala palabra En la época Sí, mucho mejoró Más liberal Siempre me acuerdo ¿Cómo hicieron ¿Cómo hicieron ustedes Abrirse camino En el momento De mayor Economía liberal De la historia Contemporal A ver Acá hay una concepción Nosotros Al ser asalariados Vos tenés una concepción No tanto liberal Porque te acostumbrás A formar parte De un esquema Entonces la salud Te obligaba La ley A ser de la obra Social bancaria El gremio Te obligaba A ser del gremio Entonces Vos te vas sumando A esa mentalidad Entonces no se rompe Esa mentalidad Pero ¿Qué nos favoreció A nosotros? Cuando nosotros salimos A recorrer el país Que sale Bizán El otro compañero nuestro Sesante Él sale a recorrer el país Vendiendo sus cosas Pero haciendo Socios de la Mutual Pero nosotros A través de la asociación De jerárquicos No te olvides Que lo van a conocer Está en el país Está en todo En cada sucursal Nosotros teníamos Un compañero delegado Fuimos a ver ese compañero Pero ¿Qué nos unió? ¿Por qué la gente se sumó? Por necesidad No había servicio de salud Entre no tener nada Con la bancaria Y tener la esperanza De tener algo con nosotros Se sumaron Digo yo que nos unió El espanto Cosa que nosotros Hoy en Capital Ferraria Gran Buenos Aires Uno mira La línea gerencial De un banco Y no la imagina Con un sentido gremial Claro Pero Sí, sí Pero Tienen necesidades Porque vos la salud Te llega a la familia Vos podés ser muy gerente Pero viste Está todo muy lindo Pero cuando se te enferma Un pibe Tenés que ir al médico No estás exento de eso Y la bancaria No te lo generaba eso Está bien Vos a lo mejor Siendo jerárquico Podías ir a una medicina prepaga Pero bueno Salimos nosotros Lógicamente Nosotros también Teníamos un nombre Éramos personas conocidas Entonces las compañeras Confiaron en nosotros Eso apareció todo A través del Banco de Nación Pero después Nosotros nos abrimos A otros bancos Nos abrimos A mutuales A cooperativas Y que Más allá De que Lo que la gente Opina sobre Cooperativas Y mutuales La gente en sí Cuando usa el servicio Lo respeta Y nosotros Llegamos Y cumplimos A ver Vos médico Odontólogo Farmacéutico Si iba alguien Y te preguntaba Che La mutual jerárquico ¿Qué es? Che Cumple Pagan Claro Muy simple Esa gente A nosotros Nos abrió muchos caminos De confianza Con la gente Ojo Nosotros hemos crecido Desde el gran Buenos Aires Hacia el resto del país Nosotros estamos En las 24 provincias Del país Pero si vos me preguntás ¿Cuánto tengo en Capital Federal? No hay 500 afiliados Nada Sobre 152.000 Que tenemos en todo el país 152.000 afiliados Personas Personas Afiliados son 75.000 titulares ¿Me entendés? Pero bueno Estamos en las 24 provincias En algunas muy chiquitas Acá la potencia O sea ¿Ustedes creen Que el secreto De la explosión Tuvo que ver Con el grado de cumplimiento Y la confianza Ninguna duda No Ninguna duda A mí había compañeros Que me decían Gallego Me paso Porque estás vos Pasate Porque estoy yo Pero en el cumplimiento Y en hacer verdadero El servicio Que vos iba al médico Y te atendía Che Hubo que dar vuelta A una historia ¿Sabés lo que era decirle Al compañero? Dejás de ser bancario Y pasás a ser De los metalúrgicos Porque no teníamos Con ¿Cómo hicieron Para sortear el 2001? ¿Cómo hicieron Para sortear Los momentos más difíciles Y mantener esto? ¿No? Porque evidentemente Se fueron los bancos En el país Sí, sí, sí ¿Cómo hicieron En esos momentos Para seguir manteniendo La estructura Yo lo entiendo De una sola manera Que la gente Te tiene confianza Y lógicamente Nosotros nos fuimos Adaptando rápidamente Como los colegios médicos También se Hoy Hoy que estamos En inflación Los colegios médicos Casi que quieren Ir por el ascensor Que nosotros vamos Por la escalera El viejo dicho Gremial Pero Bueno Lo discutimos Estamos discutiendo Che Hoy vienen y te dicen Queremos el 40% Aumento Entonces Pará Empecemos con el 20% Y después veremos Si llegamos al 30% La vamos peleando En función de cómo Vienen los aumentos Bueno Nos estamos complementando No te puedo decir Que nosotros Negociamos mejor que nadie Simplemente Que estamos todo el día Con un departamento De convenio Donde van permanentemente A hablar con los colegios Con las asociaciones Che Cómo viene la mano La vamos bancando Esta es la verdad Te vas adaptando Te vas adaptando A la realidad Nosotros Para ir Sobrellevando Un poco Esa situación Tenemos una mentalidad Que es la de invertir Entonces nosotros Hemos hecho inversiones Pensando siempre En el futuro ¿Por qué? Porque vos sos activo Hoy Y cuando te jubilaste Tendrías que ir al PAMI Según la ley Con nosotros Te quedás con nosotros Jubilado Entonces si nosotros No invertimos Pensando en que Vamos a ser Una gran cantidad De jubilados En el futuro Mal podemos prever El futuro ¿Y cuál es el mayor Componente laboral Y social Que tienen acá Como afiliados? Los bancarios Los bancarios Sí, los bancarios Tenemos Banco Nación Y después de otros bancos Después tenemos Cooperativas mutuales De comercios Ya hay mucho también Porque está la unión De los asalariados Entonces vos podés ser Bancario Y tu mujer comerciante O trabaja en comercio Pero se extendieron Más allá De los jerárquicos Totalmente De los jerárquicos bancarios Nace como jerárquicos bancarios Se extiende hacia Es porque es mutual Y la mutual Y porque está La libertad de opción Sí La libertad de opción Es para todos los gremios Menos para los provinciales O sea Los que son Del IAPO En nuestro caso Ellos no tienen No tienen La posibilidad O el derecho De optar Ellos se tienen que quedar Sí o sí En esa obra social Sí Que hoy te puedo decir Que es una vergüenza Porque a nivel nacional Los que somos Asalariados nacionales Podemos optar Y los que son Asalariados provinciales No pueden elegir Hay una diferencia Y no que sería muy bueno Que alguien lo analice ¿Y hoy qué servicio Tiene un afiliado Jerárquico por ejemplo? Nosotros bueno El doctor Que es el servicio de salud Después dentro de eso La lógica es siempre Un seguro de sepelio Después tenemos turismo Tenemos farmacia El centro de rehabilitación Tenemos un complejo De geriatría En Sauceviejo Estamos haciendo Un panteón social En Santo Tomé Ojo Todo esto Lo estamos haciendo En Santa Fe Porque Santa Fe La sede Si quiera en el futuro Todo lo que tenemos acá Se expanda al país Pero bueno En vez de ser la central En Capital Federal La central está En Santa Fe Los aportes del país Vienen a la ciudad De Santa Fe Y entonces ¿Quién se beneficia? Acá hay 800 empleados ¿Quién se beneficia? La ciudad de Santa Fe O sea Pasa a ser una empresa Entre comillas Y hoy con 800 empleados Sí Después tenemos la escuela Nosotros nos hemos Traspasado el tema De la salud Que fue nuestro Origen Porque yo políticamente Me gusta sumar cosas A la comunidad Y se presentó un día Una situación Y dijimos Vamos a la escuela Y la hicimos Y hoy gracias a Dios Tenemos nivel inicial Hasta Y tenemos primario Hasta cuarto grado Y así Ahora el centro De rehabilitación Está dotado De una tecnología Yo diría Más avanzada Del país Es cierto Gente de Buenos Aires Viene a atenderse Aquí a Santa Fe Sí, sí, sí Nos está pasando O hay un mito Que Santa Fe No esté preparada En cuanto al avance Tecnológico Para cubrir Determinas Necesidades Por ejemplo De recuperación A ver Es real Yo cuando Habilitamos Inauguramos el centro Dije El intendente De Santa Fe Debería vender La ciudad de Santa Fe Como una ciudad de salud Porque en Santa Fe Hay un muy buen Nivel de salud Y ahora se incorporó Nuestro centro De rehabilitación Que es un muy buen centro Que está dotado Realmente de avances Tanto para la gente Neurológica Como para el deportista Porque acá nosotros Ahora hemos detectado Una cosa muy importante Que los deportistas Se golpean Tienen problemas traumatológicos En fin Distintas cosas Que le pasa A un deportista de élite Después están Los muchachos amateos Pero que realmente Han ido a nuestro centro Y se han encontrado Con una organización De rehabilitación Muy llamativa Entonces El otro día Te decía recién Que hemos recibido La visita Del director técnico De la selección nacional De básquetbol Y su ayudante O sea Han venido a ver Si era cierto Que Había esta rehabilitación No es necesario ir a Cuba No, para nada No, no ¿El Santa Fe Está preparado? Ninguna duda Nuestro centro Nuestro centro En este momento Pasa a ser Un punto de referencia Dentro de lo que es El centro del país O sea Nosotros no podemos ir a Escobar Y tener el Fleni Pero bueno El Fleni Tiene internación Que nosotros Ya estamos trabajando Pensando en lo que es El centro El complejo Casa de Mayores De geriatría Que tenemos en Sauce Viejo Pensar ya en hacer Internación también Cosa que Vos venís A rehabilitación Y a internación Si te corresponde ¿Me entendés? Hay muchas rehabilitaciones De gente muy golpeada O gente de neurología Que necesita internación También lo vamos a preparar Porque evidentemente Vemos que la gente Tiene necesidad de esto Acá en Santa Fe Al ver a Candioti Que es de la provincia Que no podés Criticar para nada Existe Bueno Nosotros hemos podido O recuperaron El hospital ferroviario Abandonado Claro Nosotros lo compramos Porque Sociedad Médica Lo había perdido ¿Te acordás? Por una hipoteca Por una crisis Que tuvieron ellos Bueno Nosotros fuimos Lo pudimos comprar Nosotros andábamos Con una idea De hacer algo allá En Sauce Viejo Y un día aparece La historia esta Que se podía comprar Y dije Compremos Y nos invirtamos allá Y realmente Pusimos en onda Un edificio Que es tan importante Para la ciudad ¿No? ¿Y qué días tienen De aquí en Más? Es decir ¿Han llegado a un nivel De decir Bueno, ahora ¿Y ahora? Y bueno Nosotros por ejemplo Si miramos Estamos construyendo Departamentos 53 departamentos En 4 torres Eso lo hacemos también Como inversión Tipo negocio ¿Por qué? Porque necesitamos Tener inversión Para tener rentabilidad Para pensando En lo que es la salud La salud tiene Su propio ingreso Pero nosotros Después buscamos Por afuera Entonces Todas las unidades De negocios Que nosotros tenemos Serían Si vamos a hablar Mutualistamente Unidades de servicios Pero que Nosotros no podemos Darnos el lujo De dar pérdida Entonces está La farmacia Da utilidad Está ortopedia Tenemos turismo Tenemos un centro De eventos Bueno Todos nosotros La gente Que ponemos a cargo Le exigimos Que nos rinda cuenta Lógicamente Porque entra todo El balance general Pero que nos rinda cuenta Porque no le da utilidad Su responsabilidad Y hacerlo funcionar Entonces Hicimos la escuela Estamos haciendo Unos edificios Muy importantes Para la escuela Hemos fundado La fundación Jerárquicos Educa Porque sería un paso Para una universidad Quédate tranquilo Capaz que yo no lo vea Pero Alguien tiene que iniciar El primer paso Nosotros hemos comprado Lo que era En López y Plane Lo que era Lorefice No sé si te acordás Bueno Ahí hay 7000 metros cuadrados Que hemos hecho Todos locales Como para alquilar Y salvar los gastos Impositivos Que tenemos En ese semejante terreno Pensando en el futuro En una especie De campus universitario Pero ya está Después que se haga No sé Pero la idea La semilla está plantada Está puesta Nosotros hemos logrado También Con nuestra credencial Que nos identifica Que se transforme En una tarjeta Entonces vos vas a los comercios Y podés comprar Con nuestra propia tarjeta Estamos No vamos a ser De las grandes tarjetas Pero entramos Exactamente igual Que cualquier tarjeta De crédito Que te venden los bancos Bueno nosotros Haciendo las cosas Muy simples Logramos esto Con la escuela Es una cosa Que te cambia la vida Te da vuelta Pero Digo Que lindo aporte Que lindo aporte De la comunidad Ahora El crecimiento ¿Tiene algún tipo De estocada De algún sector Se mira Con algún recelo Esta posibilidad De que una mutual Crezca de esta forma O no? Vos sabés que El otro día Ayer me sonreía Porque La competencia Mira Con cierto Recelo Que Digamos Estamos en las medicinas prepagas Las obras sociales sindicales No tanto Pero las medicinas prepagas Por todo conocido Lógicamente Están en la calle Como estamos nosotros Yo lo que no te decía recién Es que nosotros en el país Hay 2.100 localidades Nosotros estamos en 1.100 Estamos en el 50% O sea Superamos el Banco Nación El Banco Nación Está en 650 localidades Nosotros lo superamos ¿Por qué? Porque nos fuimos a los pueblos Ahí nos encontramos Con cooperativas Nos encontramos Con mutuales Con gente Maestros Los maestros privados Se pueden pasar a nosotros Muchos maestros tenemos Así que Nos fuimos metiendo En los pueblos chicos Y para mí Es un orgullo Que podamos estar En los pueblos chicos Con los pueblos chicos Hay mucha gente Que vive Con mucho laburo Yo nací en un pueblo chico Así que Conozco esto Pero Que vos le lleves salud A esa gente Realmente te satisface Bueno Con todas las limitaciones Que significa estar en un pueblo Pero El que nació en el pueblo Sabe cómo es la vida Y hoy hay tantos autos Que se movilizan A cualquier lado Entonces Que a nosotros Por ahí Nos miren Yo uso Una frase Bíblica Dice Las palabras movilizan Los ejemplos Arrastran Si lo que nosotros hacemos Sirve de ejemplo En buena hora Y si no Nos sirve De que todos Podemos trabajar Porque acá Esta entidad El mutualismo Que es Es parte De lo que es La economía social Acá no hay dueños Las utilidades No se distribuyen Las utilidades Quedan El mutualismo Es muy claro en eso El mutualismo Da servicios Y el costo Del servicio Se divide Por la cantidad De personas Que se dieron Voluntariamente A ese servicio Entonces No hay mucho secreto En esto de administrar Lógicamente Vos no podés administrar Peso a peso Tenés que Gastar un peso Y que entre uno a diez ¿No? ¿Para qué? Para hacer inversión Para hacer inversión Bueno Si después hay otra gente Que te mira de otro lado Me río Porque una vez Uno dijo Che empezamos a hacer El edificio Estamos haciendo El edificio Número dos Administrativo Porque acá hicimos Uno de estar a la farmacia Nos quedó chico Estamos haciendo otro Y estamos haciendo Los departamentos Claro Cuando se empezó A ver que eso Se elevaba No falta uno Que dijo Apareció Sagarría Estaba dando dinero Bueno ¿Qué puede decirle A la gente Cuando habla de esa manera? Lavás dinero Es una ofensa Nosotros somos Laburantes Nosotros somos Yo soy dirigente social De los dieciséis años Tengo setenta años Entonces Que si hay envidia Por eso Bueno ¿Qué querés que te diga? Pero nosotros Cuando la gente Viene a trabajar Todos los días Se va de trabajar De acá Se movilizan A ochocientas personas Y vos le das trabajo A tantos profesionales Entonces vos decís Che Algo estamos haciendo En la comunidad Lástima Esto es política Lástima Que ni las cooperativas Que tienen un movimiento Organizado extraordinario Más que el mutualismo Nunca nos pongamos de acuerdo Los dirigentes Del cooperativismo Los dirigentes del mutualismo Para hacer política Porque los demás Legislan por nosotros Y nosotros no legislam Porque tenemos el plurito Che, no hay que participar En política Ah, entonces Que participen los otros Así nos va ¿Me entendés? Entonces Nos faltan políticas Inclusive en el Estado Nacional Yo he propuesto Cantidad de veces En reuniones del mutualismo Y por escrito Lógicamente Que el gobierno nacional Provincial y municipal Debe tener Un ministerio De la economía social Porque desarrollo social Es para hacer Asistencialismo Y las cooperativas Mutuales No hacemos asistencialismo Nosotros damos servicios Es totalmente distinto Servicios sin fin de lucro Sin fin de lucro Sí, pero Servicios Pero hay que pagarlo Nadie regala nada Es el esfuerzo Ahí está justamente El esfuerzo De la solidaridad La solidaridad No es regalar No confundamos Asistencialismo No es lo mismo Que servicio Y servicio Es un compromiso Que vos tomás Che, este servicio Lo necesitamos Y lo bancamos No le pedimos Al Estado Absolutamente nada Pero en el Estado Voy a hablar Del Estado de Santa Fe Había una dirección De cooperativas Y mutuales No existe más Le cambiaron el nombre Ni siquiera Y no nos enojamos No decimos nada Y eso que nosotros Tenemos acá Los muchachos de Sunchales Que son una potencia En la provincia En Rosario Las mutuales Que tenemos Nacidas de la Federación Agraria Argentina Hay una mutual Importantísima En la cual somos muy amigos Lo que es Sanco Santa Fe es clave En el tema de mutuales Ninguna duda En el país En el país Es una provincia muy importante Y salgamos a recorrer Los pueblos Y a donde no hay un banco O donde si hay un banco ¿Por qué es útil una mutual? Porque no califica Por banco central El que saca un crédito En la mutual Más allá Que pueda calificar La mayoría Si va a un banco Lo rechazan Porque el banco Los bancos están regulados Por el banco central Donde a vos te califica Entonces si tenés Te dan Y si no tenés Te vas a tu casa En cambio en las mutuales Los amigos del pueblo Che yo te conozco Tomás un crédito Y entonces la mutual Hace un servicio Que no las explotamos Porque si el gobierno Provincial Y nacional Entendieran Lo que hacemos Las mutuales En el interior Del país Nos permitirían Cobrar impuestos Nos permitirían No sé Todo lo que nos podrían Pagar jubilados Nosotros todavía Tenemos en la provincia Jubilados Que tienen que ir No sé De un pueblito Al otro pueblo mayor Sin cajero automático Sin cajero automático A ver Y vos me decís Pensamos en esa gente No pensamos en esa gente Y es tan simple Tan simple Pero hay que tener Voluntad política Gracias Gracias Muy amable Dale Muchas gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos